Bueno, hay mucha gente que hace vídeos cuando compra cosas como maquillaje y zapatos y ropa y cosas de esas. Pues yo voy a hacer un vídeo cuando compro algo que, a diferencia del maquillaje, la ropa y los zapatos, nutre tu mente, que es un libro. Estoy emocionado al abrirlo porque me va a servir para sacarme mi graduado en informática, porque yo soy solo ingeniero técnico. Entonces quiero completar mi formación. Es que me pongo nervioso. Esto es como los reyes. Y aquí tenemos este pedazo de libro. Viene protegido, le vaya a pasar algo. Vamos a cortar un poquito más. Ti-ri-ri-ri la facturilla. ¡Uy, qué bonito! Y aquí está este pedazo de libro de aprendizaje automático. Vamos a darle una vueltecilla Está muy bien, está en tapadura Se lo podéis llevar por ahí Y aquí está el libro Muy simple para aprender un poco de aprendizaje automático Y ya está, ya tengo para estar entretenido los sábados por la noche